Hola, mi nombre es Estela del Monte. Espero que para concursar no tenga que vivir en Colombia. Espero que no, porque me encanta. Mi respuesta a la pregunta es que se sentiría más gratificante ganar un premio Nobel, ya que es un reconocimiento mundial por un aporte social positivo a este mundo en el que vivimos, donde actualmente están sucediendo tantos acontecimientos negativos. El poder tener un reconocimiento por una investigación para la mejoría del mismo, pienso que sería un mejor sentimiento que un Oscar. No es que un Oscar esté mal, para nada, ya que me encantan las alfombras rojas y el glamour de Hollywood, pero sí tendría que elegir un Nobel Prize. Es muchísimo más humano y más real, ya que un Oscar es un premio a una caracterización de un personaje real, aunque estaría súper bien ganar alguno de los dos. Muchas gracias.